¿Una valoración del pleno? Largo, muy largo. Muy largo, larguísimo. Desde las ocho hasta las once y media, pleno muy largo, con mucho contenido, mucho debate político y la verdad es que mucho oportunismo político también. ¿Ha habido una pregunta sobre una arquitecta? ¿O he entendido yo? No, no, era una pregunta de si esa arquitecta que había sido contratada a través de un decreto de presidencia si tenía algo que ver o que fuera la candidata número uno en la lista del par de Mayén. Solo preguntaba eso si eso había facilitado las cosas. En cuanto a la posibilidad que se puede abrir si el grupo de gobierno el tripartito se abandona el chat porque empezó de impar no suman la rebaja del 50% el PPI que puede aportar como solución. Pues primero tendrán que hacerlo. No podemos adelantarnos a los acontecimientos. Hoy hemos oído perfectamente que Chunta todavía no ha decidido nada. Les he preguntado que nos tienen en vilo a todos los ciudadanos y bueno, pues cuando nos den esa respuesta cuando el gobierno de la comarca se ponga de acuerdo o no se ponga de acuerdo entonces ya diremos lo que tengamos que decir. En estos momentos no podemos decir nada absolutamente porque no hay nada absolutamente. Solo hay una postura de Chunta que todavía no han tomado una decisión cuando la tomen ya la tomaremos nosotros también. ¿Podría abrir la puerta? Yo creo que no se abre ni se cierra absolutamente nada. Primero la palabra la tiene Chunta y la palabra la tiene el gobierno el gobierno comarcal. Cuando ellos tomen la decisión que tengan que tomar nosotros tomaremos las nuestras. Pues no, no nada más.